En el video anterior estudiamos los cambios a nivel neurológico que se presentan durante la adolescencia y que por lo menos en parte explican las actitudes, pensamientos y conductas que pueden llegar a sacar canas verdes a los padres. Ahora es turno de revisar cómo podemos aminorar los efectos caóticos causados por los cambios en el cerebro del adolescente. Es muy importante que veas el video titulado Los cambios neurológicos que hacen un infierno de la adolescencia, pues para poder solucionar algo, primero debes entender cómo funciona. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para entender a los hijos. Recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones y participar en las encuestas semanales para que yo responda a tus preguntas en cada video. No es algo muy conocido y para algunos puede parecer raro, pero al finalizar la niñez existe una gran muerte de neuronas. Tranquilos, esto es totalmente normal, saludable y esperable. Se le llama apoptosis neuronal o muerte neuronal programada. En este proceso el cerebro se deshace de conexiones neuronales innecesarias. Este proceso es necesario para el sano desarrollo del cerebro, pues aumenta nuestra eficacia en el uso de nuestras capacidades mentales. Si aún te cuesta trabajo entender que el cerebro pudiese matar sus propias neuronas, tan solo piensa, ¿Cómo trabajarías mejor tú? ¿En un lugar lleno de cosas que no te sirven para nada o que no utilizas o en un lugar donde tienes solo lo necesario para trabajar? Es importante para el objetivo de este video saber que existe ese tipo de poda neuronal, ya que las conexiones que van a desaparecer serán aquellas que no se utilicen, mientras que permanecerán y se fortalecerán las que sean utilizadas, por lo que la adolescencia es un periodo crítico que definirá la estructura cerebral del humano, o bueno, por lo menos hasta cierto punto, pues también existe la plasticidad neuronal. En fin, por todo eso es que debemos volvernos arquitectos neuronales de los adolescentes. ¿Pero cómo podemos ayudar a que la apoptosis neuronal se deshaga de ciertas conexiones sinápticas y no de otras? Muy simple, procurando dar actividades positivas a los adolescentes que les permitan generar, utilizar y mantener conexiones neurales positivas. Actividades que disfrute, que lo inviten a la reflexión, al crecimiento humano, la caridad, el uso creativo de su inteligencia, el relacionarse con personas emocionalmente inteligentes y sanas, en fin, estos son solo ejemplos de lo que debemos procurar y que ayudará a los chicos a construir y mantener una arquitectura neuronal beneficiosa. Debo hacer hincapié en que sean cosas que para el chico o la chica sean significativas. No vale de nada obligar al adolescente a hacer las actividades más beneficiosas del mundo si lo hacen a la fuerza. En esos casos, las conexiones neuronales que se mantendrán y fortalecerán serán otras muy diferentes, más bien relacionadas a la apatía y al rechazo. Así que te invito a reflexionar, pues los adolescentes no son los únicos que deben ejercitar sus conexiones sinápticas positivas. ¿Qué actividades podrías hacer con tu adolescente que sean de valor para él o ella, pero que a la vez fortalezcan una arquitectura neuronal positiva en él o en ella? Por favor, escríbelo en los comentarios, pues recuerda que un comentario o un like es la mejor forma de ayudarme a mí y a que esta información llegue a más personas. La actividad física y en especial el deporte es un gran aliado para hacer frente a las dificultades propias de la adolescencia. No tiene que ver con lo que muchas personas le dicen a los padres con respecto a sus niños, como por ejemplo que hay que cansarlos para que no sean tan inquietos. De eso, nada. Ni siquiera es porque el deporte en efecto es un perfecto ejemplo de actividad positiva que moldeará la arquitectura cerebral del adolescente, como lo mencioné en el punto anterior, que si bien es totalmente cierto, no es la razón principal. Resulta que la actividad física tiene efectos directos en nuestro sistema nervioso que van más allá de los previamente mencionados. Probablemente ya lo has escuchado, el ejercicio físico ayuda a la producción de dopamina, que si ya viste el video, los cambios neurológicos que hacen un infierno de la adolescencia, seguramente recordarás que este neurotransmisor es sumamente importante en la activación del circuito mesolímbico, pero también ayuda a la maduración de la corteza prefrontal. No quiero profundizar en lo que esto implica, pues ya lo expliqué en la primera parte de este video. Hay enlaces a este video en la descripción, tarjetas y comentarios para que no haya excusa para no verlo. Solo para refrescar un poco la memoria, te recordaré que la dificultad para activar la vía mesolímbica, también llamada circuito de recompensas, está asociado a problemas emocionales y de adicciones en adolescentes, mientras que la inmadurez del óvulo prefrontal se asocia a la falta de autocontrol. Así que, si la dopamina ayuda en estos dos aspectos, y la actividad física ayuda a la producción de dopamina, es más que obvio que el ejercicio físico debe ser parte del desarrollo de cualquier adolescente. Pero cuidado, el ejercicio físico no es como una de esas pastillitas milagrosas que tanto nos encantan. Para que el cuerpo empiece a gozar de todos los beneficios dopaminergicos del ejercicio, no basta con hacer actividad física un día, pues cuando se hace de vez en cuando, o cuando se empieza a realizar, el ejercicio físico solo genera dopamina en áreas concretas del cerebro, en donde realmente no es tan beneficiosa, ni producirá cambios significativos. Es solo cuando se practica con regularidad que empieza a propiciar una mejor producción de dopamina, y es solo entonces cuando aparecerán los resultados verdaderamente positivos. Por eso es tan importante que empecemos a inculcar el hábito del deporte o del ejercicio físico a los hijos desde que son pequeños, no nos esperemos a que sean adolescentes. Una vez más debemos tomar en cuenta los gustos e intereses de los hijos, pues como dice el dicho, a la fuerza ni los zapatos entran. Para abordar este punto, que en lo personal pienso que es el más importante y en el que más fácil cometemos errores, primero debo revelarte algo muy interesante que se ha encontrado en diversos estudios, que aunque si lo reflexionamos es bastante lógico, la verdad es que el miedo lleva a muchos padres a pensar de una forma totalmente opuesta e ilógica. Algunos estudios han encontrado que las personas que de adolescentes experimentaron de forma leve a moderada diferentes tipos de conductas que a muchos padres podrían parecerles inadecuadas, de adulto resultan tener una mayor madurez y salud mental. Esto tiene bastante lógica, porque para madurar uno debe experimentar, uno debe caerse, equivocarse y por qué no, sufrir y batallarle un poco. Nunca vas a conocer a una persona exitosa y madura que haya adquirido su sabiduría viviendo en una burbuja hecha por los padres. Al leer estas investigaciones me vinieron a la mente muchos casos, por ejemplo el de unos niños familiares míos que querían jugar con fuego, los padres aterrados de que se quemaran los regañaban cada vez que ellos expresaban su curiosidad por el fuego, al final se escondieron debajo de la cama para jugar con cerillos y como te imaginarás terminaron prendiéndole fuego. Por suerte siguen con vida, no se produjo ningún incendio mayor, pero su piel ha quedado con cicatrices de por vida. Cuando le pladiqué esto a una de mis pacientes que tenía una hija con la misma curiosidad, aceptó con mucho gusto mi propuesta, que era que si la niña quería jugar con fuego, entonces que lo hiciera junto con su mamá, aprovechando para enseñarle las medidas de seguridad que se deben tener cuando se maneja fuego y para señalarle lo que se debe hacer en caso de quemadura. Al final la niña perdió el interés pues ya había tenido la experiencia que buscaba y aunado a esto obtuvo también las explicaciones de su madre, lo cual unidas se convirtieron en una gotita de sabiduría para madre e hija. Lo mismo pasa con los adolescentes, los queremos controlar tanto que terminarán escondiéndose para hacer lo que les prohibimos y terminarán quemándose. No tengas miedo de ir soltando poco a poco las riendas de tu hijo o hija para que experimente por lo menos de forma leve a moderada las consecuencias que la vida le puede dar a sus actos, pues algunas de las cosas que para nosotros como adultos pueden parecer estúpidas o una pérdida de tiempo, para ellos son una oportunidad de aprender cosas que ningún libro ni profesor les pueden enseñar, pues solo se aprenden por medio de la escuela de la vida y que si nos empeñamos en meterlos en una burbuja, solo generaremos un problema, pues ya sea que con tal de rebelarse terminen haciendo cosas peores o que en su defecto, después sean incapaces de tolerar la vida fuera de esa burbuja, pues nunca les permitimos desarrollar habilidades para hacer frente a la vida. Si por más que quieres guiar a tu hijo para que no haga algo, él o ella insiste, a veces es necesario dar un paso atrás y decir textualmente, está bien, insistes en hacer eso, hazlo, solo recuerda que la libertad es un don y una condena a la vez, el don de hacer lo que uno quiere, pero la condena de tener que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Yo sé que este punto es muy incómodo para muchas personas, pues en verdad no tienen ni la menor fe en las capacidades de sus adolescentes, y si me quieren ignorar esas personas y tachar de que doy la peor información del mundo, está perfecto, pues lo mismo que aplica para los adolescentes, aplica para los adultos, y al final ellos como padres también gozarán o sufrirán las consecuencias de sus actos u omisiones. Solo debemos recordar que si tratas a una persona, ya sea niño, adolescente o adulto, como un tonto, irresponsable y discapacitado, lo más probable es que termine actuando como un tonto, irresponsable y discapacitado. Para cerrar quiero hacer una mención breve pero muy especial, pues la nutrición es fundamental para reducir los efectos negativos del cambio cerebral y especialmente del cambio hormonal que se presentan en la pubertad. La producción hormonal de nuestro cuerpo está íntimamente ligada a nuestra dieta. Yo no soy nutriólogo por lo que no ahondaré en este tema, pero quiero sembrar la semilla de la curiosidad en ustedes para que investiguen y se acerquen a las personas que los pueden orientar para mejorar la alimentación de sus hijos. Hay personas que ven un cambio enorme en sus adolescentes y en su familia cuando cambian a una dieta más saludable, otros casi no ven cambios pues sus problemas tienen otras raíces, pero al final de cuentas lo importante es hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivir mejor. Por favor comparte esta información con todo al que le pueda hacer un bien y sigue mirando mis videos porque entre más los escuches más comprenderás el complicado campo de la psicología y el desarrollo de los hijos y familiar, pero sobre todo continúa preparándote.